Hola, ¿cómo están? El día de hoy queremos compartir con ustedes los medicamentos más usados en urgencias presentados por los estudiantes de la Universidad Ventista. Dayana Arcila Muñoz, Lady Carolina Laverde, Felipe Jaramillo Rueda, Yesenia Vélez Rueda y María Clara Salazar. Bueno, vamos a dar inicio con los medicamentos más utilizados en un servicio de urgencias. Vamos a empezar con los anticoagulantes. En este caso, lo que es la parina sódica. La parina es un anticoagulante que se utiliza para prevenir la formación de coágulos en los vasos sanguíneos y además es utilizada también para crear una superficie de anticoagulación en algunos procedimientos invasivos de diversos aparatos médicos, tales como máquinas o tubos de ensayo para una diálisis renal. El mecanismo de acción se basa principalmente en inhibir la antitrombina 3 sobre los factores 2A y 10A, lo que quiere decir que va a potenciar ese efecto haciendo que se presente o que se inhibe mucho más el factor de coagulación. Es decir, la parina ejerce su acción anticoagulante mediante la estimulación de la actividad de la antitrombina 3. Esta acción de la heparina se debe a la secuencia del pentasacarido único con alta afinidad a la unión de AT3. Esta secuencia de unión de alta afinidad está presente en sólo un tercio de las moléculas de parina. La interacción de la parina con el AT3 produce un cambio con formación del AT3 que acelera su capacidad para inactivar las enzimas de coagulación de trombina, que sería el factor 2A y el factor 10A y el factor, en este caso más o menos, sería el 9A, pero no se ve tan marcado en él. Entonces, para seguir hablando de la parina, vamos a hablar sobre las indicaciones o para qué personas está indicado este medicamento. Está indicado para el tratamiento de trombosis venosa profunda o embola pulmonar, para el tratamiento de tromboembolismo arterial, incluyendo pues el tromboembolismo cerebral, que muchas veces es caracterizado por el ACV, o para el tratamiento de la trombosis mural, algunas veces para el tratamiento del infarto agudo del miocardio y coagulación intravascular diseminada. Reacciones adversas Estas reacciones adversas vamos a tener muy presente que la hemorragia es como el más común. Esta puede implicar un sangrado leve, como un sangrado en las encías o una hematuria, o en el caso más grave sería ya la hemorragia. El sangrado puede ser el resultado de la anticoagulación excesiva, como una extensión de la acción farmacológica de la parina. Entre otras reacciones también se encuentra la elevación de la ST y la ALT y la gamma GT. Hablando también de cuidados de enfermería, vamos a tener en cuenta que todos esos anticoagulantes tienen mucha coincidencia entre ellos. Entonces, incluyendo esta parina sódica tenemos que solo es para administración intravenosa. Además de eso, cuando la administración se hace en infusión o gota a gota, es importante determinar cada 3 a 4 horas el tiempo de coagulación. Siguiendo también, es importante respetar el horario pautado, si se olvida una dosis, administrarla tan pronto sea posible. Y vuelva a la pauta habitual, porque es un medicamento de alto riesgo. Valorar si hay presencia de salida de sangre por cualquier parte en la persona y aplicar siempre los días correctos del medicamento. Bueno, vamos a seguir con otro anticoagulante, en este caso que es la enoxaparina. Se diferencia de la parina sódica debido a que este anticoagulante como tal es de bajo peso molecular. Eso quiere decir que va a tener un mecanismo de acción diferente y va a tener muchísima más afinidad al inhibir los factores de coagulación 10A. Y pues tiene una débil acción frente al 2A. Esa es como una de las diferencias que tiene. Pero todo el mecanismo de acción seguiría siendo igual a lo que es la parina sódica. Indicaciones. Está indicado en la profilaxis de enfermedad tromboembólica venosa en pacientes quirúrgicos con riesgo moderado o alto. Profilaxis de enfermedad tromboembólica venosa, trombosis venosa profunda, tromboembolismo culonar. También los que requieren tratamiento tromboembólico van a pasar a una cirugía. Y para la prevención de formación de coágulos en el circuito de circulación extracorpórea durante una hemodiálisis. También es usado en síndrome coronario agudo para el tratamiento de angina inestable e infarto del miocardio sin elevación del segmento ST. Reacciones adversas. Van a ser muy parecidas también a la otra. Que van a ser hemorragia, anemia hemorrágica, trombocitopenia, trombocitosis, reacciones alérgicas, dolor de cabeza, aumento de enzimas hepáticas. También vamos a tener urticaria, plurito, eritema, hematoma, dolor y otras reacciones en el punto de inyección. Cuidados de enfermería. Bueno, entonces aquí vamos a tener la administración según los 11 correctos, dependiendo de cada institución. Que tenga una administración subcutánea a diferencia de la parina sódica que es intravenosa. Tener un seguimiento del estado de la piel, observar si hay presencia de hematomas o equimosis debido a múltiples inyecciones o excesiva coagulación. Es importante respetar también los horarios fautados que tenga el medicamento. Y también valorar la presencia de salida de sangre por cualquier parte del cuerpo de la persona. Bueno, siguiendo con los medicamentos, vamos a hablar del clopidrogel. Este es un medicamento que tiene como agente antiagregante plaquetario oral por una estructura y mecanismos de acción parecidos a la ticlopidina. Caracterizada por una menor incidencia de reacciones secundarias. Que es particular a nivel cutáneo, gastrointestinal o dermatológico. Además, a diferencia de la ticlopidina, el clopidrogel no requiere una monitorización hematológica rutinaria. El clopidrogel se utiliza para prevenir episodios como de formación de coágulos en la sangre. En este caso, pues de impacto agudo del miocardio, un ictus o una muerte vascular. Y en pacientes con historia reciente de accidente cerebrovascular, cardio o perivascular. Vamos a seguir con el mecanismo de acción. Este fármaco es un profármaco que inhibe la agregación plaquetaria, inhibe la unión del ADP a su receptor plaquetario. Y la activación subsiguiente del complejo GP2B y 3A mediante la ADP. Esto lo que hace es que no se permita la unión plaquetaria entre diversas plaquetas. No van a tener como que esa unión que requieren para que se forme el coágulo. Entonces, por ende, no va a haber coagulación sanguínea. En el caso de las indicaciones, está indicada en la prevención de accidentes tromboembolíticos, como en las embolias pulmonares o infarto del miocardio debido a la separación de un coágulo. Y estenosis de trombosis de un estén, además de ser usado también para el tratamiento del IAM y el ACV. Reacciones adversas van a ser las mismas. Hematoma, epístasis, hemorragia gastrointestinal, diarrea, dolor abdominal, dispepsia y sangrado en el lugar de la inyección. Bueno, cuidados de enfermería. Importante administrar, pues, según los onces correctos, tener seguimiento del estado de la piel, observar presencia de hematomas o de quimosis, también que sea en un horario pautado y el adecuado, valorar la salida de sangre por alguna parte del cuerpo y valorar la tolerancia que después se tiene la persona hacia el medicamento. Continuamos con la nitroglicerina. Este es un vasodilatador arterial y venoso. Produce vasodilatación coronaria con el correspondiente aumento del flujo coronario y vasodilatación fundamentalmente del territorio venoso. Produce disminución de la resistencia vascular pulmonar y acúmulo de la sangre en territorio venoso, disminuyendo la precarga cardíaca y el consumo miocártico de oxígeno. Su mecanismo de acción es la relajación de la fibra lisa vascular que causa vasodilatación generalizada, reduciendo la presión arterial sistólica, diastólica y media debido a la vasodilatación periférica. Su efecto sobre el músculo liso parece estar relacionado con la formación de un radical libre de óxido nítrico, un gas producido por las células que, disuelto en los fluidos biológicos, relaja las células musculares lisas, continúas al endotelio y dilata de este modo el vaso sanguíneo. Está indicado en la prevención y tratamiento de la angina de pecho, insuficiencia cardíaca congestiva y el infarto de miocardio. Sus reacciones adversas son intranquilidad, hipotensión ortoestática, debilidad, vértico, náuseas, vómito y visión borrosa. Los principales cuidados de enfermería están enfocados a evaluar la aparición de las reacciones alérgicas medicamentosas, a educar al paciente y a la familia sobre la importancia de no realizarles grandes esfuerzos a fin de prevenir la hipotensión, evaluar signos vitales haciendo énfasis en la presión arterial y evaluar la aparición de cianosis y taquicardia e hipoxia. Continuando con la norepinefrina, esta es una catecolamina que simula los receptores adrenérgicos alfa-1 y levemente los receptores adrenérgicos beta-1. Su efecto no es tan marcado en beta-2, es el fármaco vasoconstrictor por excelencia. Su acción sobre los receptores beta-1 adrenérgicos determina la estimulación del miocardio y aumenta el gasto cardíaco. Sobre los receptores alfa-adrenérgicos para ocasionar una potente acción vasoconstrictora de los vasos, por lo que aumenta la presión arterial sistémica y el flujo sanguíneo en las arterias coronarias. Está indicado en estado de hipotensión aguda, shock séptico y es coayudante temporal en el tratamiento del paro cardíaco. Además, a nivel cardíaco estimula directamente la fuerza contractil del marcapasos del corazón, la velocidad de conducción, el automatismo y a nivel periférico produce incremento significativo de la presión arterial. Sus reacciones adversas son palpitaciones, dificultad respiratoria, cefalea transitoria, hipertensión grave, cefalea intensa, dolor retroexternal, palidez y sudoración. Como cuidados de enfermería tenemos evaluar estrechamente los signos vitales, especialmente la presión arterial y la frecuencia cardíaca, la evaluación de la eliminación urinaria y el control de líquidos, evaluación de la coloración de la piel y el llenado capilar. Ahora continuamos con la adrenalina. Este es el más potente estimulador del sistema simpático. Actúa sobre los receptores alfa y beta con acción predominante sobre el corazón y el músculo lisovascular. Se encuentra almacenada fundamentalmente en la médula suprarrenal. Su mecanismo de acción consta en la estimulación en el sistema nervioso simpático, específicamente en los receptores alfa y beta. Su acción sobre los receptores beta aumenta la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco y circulación coronal. En la musculatura lisa, bronquial, la adrenalina provoca una relajación de esta musculatura, lo que alivia las similancias y la disnea. Está indicado en broncoespasmo agudo, anapilaxia, asma exacerbado, urticaria, anfiedema y reanimación cardiopulmonar. Como reacciones adversas tenemos miedo, ansiedad, nerviosismo, insomnio, agitación psicomotora, deterioro de la memoria, dolor de cabeza y desorientación. Como principales cuidados de enfermería están monitorización estricta de los síndromes vitales, especialmente la presión arterial y la frecuencia cardíaca, la evaluación de la eliminación urinaria y evaluar permeabilidad del acceso venoso antes de la administración por vía periférica. Continuando con el antibiótico piperacilina mastastobactam, vemos que es un betalactamico bactericida que pertenece a la familia de las penicilinas de amplio espectro. Es principalmente utilizado en infecciones moderadas a graves por organismos susceptibles como el clostridium, enterococos, E. coli, influenzae, neumoniae, entre otros. Tu mecanismo de acción principalmente está en que inhibe la tercera y la última etapa de la síntesis de la pared celular bacteriana, uniéndose a proteínas de unión a penicilinas conocidas como las PVP de la pared bacteriana. El tazobactam es un inhibidor irreversible de las betalactamasas. Está indicado para tratamiento de infecciones moderadas a graves del tracto respiratorio inferior, infecciones nosocomiales, pielonefritis e infecciones complicadas del tracto urinario, infecciones intraabdominales, ginecológicas, infecciones de la piel y bacteriemias. Las reacciones más comunes que tiene este medicamento son diarrea, cefalea, estreñimiento, náuseas y vómito y en menor proporción aparecen síntomas como dispepsia, prurito, vértigo y dolor abdominal. Otras reacciones que manifiestan los pacientes que reciben este tratamiento son escalofríos, malestar general, taquicardia y reacciones de hipersensibilidad. Puede ocurrir además una reacción local en el sitio de administración intravenosa. Como cuidados de enfermería debemos tener en cuenta que si su administración debe ser exclusiva por vía intravenosa, no administrar en pacientes con hipersensibilidad a las penicilinas y a los inhibidores de betalactamasas. También debe administrarse con precaución en pacientes con insuficiencia renal y a estos deben medirse los niveles de potasio en sangre para prevenir una hipopotasemia. Continuando con la ampicilina tulbactam, vemos que es además un antibiótico betalactamico bactericida, penicilínico, semisintético y también es de amplio espectro. Es utilizado como tratamiento en infecciones producidas por microorganismos susceptibles como el Clostridium, la Echerichia coli, Gardenella vaginalis, Aemophilus influenzae, Lycobacter pylori, Salmonella, Streptococcus, entre otros. Su mecanismo de acción principalmente está basado en que actúa viniendo en la última etapa de la síntesis de la pared celular bacteriana, uniéndose a las proteínas específicas llamadas PBP. El subbactam actúa como inhibidor irreversible de las betalactamatas. Está indicado para el tratamiento de infecciones debidas a organismos susceptibles como la autitis media, la sinusitis y la cistitis. También es utilizado en la mayoría de las infecciones del tracto urinario. Debido al aumento de resistencias ya no se recomienda la ampicilina para el tratamiento de la gonorrea. Los efectos secundarios más frecuentes que manifiestan los pacientes están asociados a las reacciones de hipersensibilidad. A pesar de esto, otras reacciones son las náuseas, vómito, diarrea, gastritis y dolor abdominal. También cefalea, agitación e insomnio. Los principales cuidados de enfermería se basan en que la administración oral debe ser entre una o dos horas antes de las comidas para mejorar su absorción. Este medicamento está contraindicado en pacientes que tienen antecedentes de hipersensibilidad a las penicilinas y a los inhibidores de betalactamases. Y además se debe evaluar el estado de la función renal y hepática durante el tratamiento prolongado. Continuamos con la claritromicina. Este es un antibiótico perteneciente al grupo de los macrólidos. Es utilizado en tratamiento contra microorganismos como el streptococcus pneumoniae, hemófilos influenzae, helicobacter pylori, entre otros. Su mecanismo de acción está basado en que interfiere en la síntesis de proteínas en las bacterias sensibles, ligándose a la subunidad 50S ribosomal. Está indicado como tratamiento ante infecciones del tracto respiratorio, como faringitis, amitalitis, sinusitis, bronquitis aguda y neumonías bacterianas. Además de infecciones de la piel y tejidos blandos, en los niños es indicado como tratamiento a la autitis media aguda. Los principales efectos adversos más conocidos son la hipersensibilidad al medicamento, náuseas, vómito, alteración del gusto, dispepsia, dolor abdominal, cefalea, diarrea y aumento transitorio de las enzimas hepáticas. También puede presentarse visión borrosa, ansiedad e insomnio como en menor frecuencia. Los principales cuidados de enfermería están basados en que la administración intravenosa debe estar bien diluida y debe infundirse lentamente para evitar tromboflevitis. En la administración oral debe separarse de la ingestión de alimentos y debe controlarse la función hepática durante un tratamiento prolongado. Bueno, ahora continuamos con el medicamento del tramadol, que este es un analgésico opiáceo de acción central, que no guarda relación estructural con los opioides y que se utiliza con gran frecuencia para tratar el dolor moderado a severo. Igualmente, al dolor agudo y crónico. También en procedimientos diagnósticos y terapéuticos dolorosos. Bueno, continuamos con el mecanismo de acción del tramadol. Entonces, posee un mecanismo dual de acción farmacológica. Primero, actividad agonista sobre los receptores opiáceos MIOB del sistema nervioso central. Los receptores opiáceos se encuentran acoplados a los receptores de la proteína G, los cuales funcionan como moduladores positivos o negativos de la transmisión signáctica de dicha proteína. Los agonistas de los receptores opiáceos reducen el AMP intracelular inhibiendo la adenilato-ciclasa y a su vez modula la liberación de los neurotransmisores nociceptivos, que son la dopamina, la sustancia P, la cetilcolina y la noradrenalina, lo cual produce una inhibición del estímulo nociceptivo. Y el segundo es porque bloquea la recaptación de las aminas sinácticas, que son la norepinefrina y la serotonina. Bueno, siguiendo con la explicación, vamos a hablar acerca de las indicaciones del medicamento tramadol. Está indicado para el tratamiento del dolor moderado a severo y acudo y crónico, así como procedimientos diagnósticos o terapéuticos. En cuanto a las reacciones adversas, entonces tenemos las poco frecuentes y las raras. En las pocos frecuentes están las náuseas, la somnolencia, la cefalea, el vértigo, la sequedad bucal, la constipación en caso de toma prolongada. Y en las raras tenemos el dolor abdominal, el rash, astenia, euforia y problemas menores de visión. En cuanto a los cuidados de enfermería, vamos a tener presente siempre valorar si el paciente es alérgico a la codeína o a otros opiáceos, administrarse con precaución a los pacientes que tienen o sufren depresión respiratoria, al igual que los pacientes con historia de epilepsia. No se debe administrar en pacientes farmacodependientes o que lo hayan sido, ya que este medicamento genera dependencia. Ahora continuamos con el medicamento de la dipirona. Este medicamento es un analgésico y antipirético del grupo de las pirazolonas. Se considera un derivado soluble de la amidoepirina y comparte con ésta sus riesgos de toxicidad. En ellos la posibilidad de causar agroanulocitorios. También tiene propiedades antiinflamatorias y antiespasmódicas. Luego seguimos con el mecanismo de acción de este fármaco, que es inhibir la acción de la ciclooxigenasa y en consecuencia la síntesis de prostaglandinas, acción que parece explicar sus propiedades analgésicas y antipiréticas. Sin embargo, a pesar de esto y de que sus metabolitos también bloquean la síntesis de prostaglandinas, su actividad antiinflamatoria es discreta. Se ha considerado que su efecto analgésico también depende de una acción central, además de su efecto periférico. Por otro lado, relaja y reduce la actividad del músculo liso, gastrointestinal y uterino. Tenemos como indicaciones en pacientes con dolor moderado o intenso, cuando no se puede tratar con otros analgésicos potencialmente menos tóxicos, como son la cefanea, el dolor tumoral, el dolor espasmódico, asociado con espasmos del músculo liso, como cólicos en la región gastrointestinal, el tracto biliar, riñones y tracto urinario inferior. También este está indicado para reducir la fiebre refractaria en otras medidas. Las reacciones adversas de este medicamento son agranulocitosis en ocasiones irreversible, la leucopenia, la trombocitopenia, la anemia hemolítica, el síndrome de Steven Jones y el choque. La agranulocitosis y el choque ponen en peligro la vida del paciente y requieren la suspensión inmediata del tratamiento y una atención médica oportuna. Bueno, luego vamos a continuar con el medicamento de los Sartan. Este medicamento pertenece a la familia de los antipertensivos orales denominada antagonistas de los receptores de la anquiotensina 2. Tanto los Sartan como su metabolito activo son antagonistas selectivos del receptor AT1. Este medicamento se utiliza en tratamientos de insuficiencia cardíaca y también es importante recalcar que los Sartan produce menos efectos adversos tanto como tos, rash o alteraciones del gusto. Ahora les voy a explicar acerca del mecanismo de acción de este medicamento. Agonista oral de los receptores de la anquiotensina 2. La anquiotensina 2 es un potente vasoconstrictor y la principal hormona activa del sistema renina, anquiotensina aldosterona, así como un importante factor determinante de la fisiopatología de la hipertensión. La anquiotensina 2 se une a los receptores AT1 que se encuentran en muchos tejidos como son el músculo liso vascular, la glándula suprarrenal, los riñones y el corazón e intervienen en varias acciones biológicas importantes incluyendo la vasoconstricción y la liberación de aldosterona. La anquiotensina 2 también estimula la proliferación de las células del músculo liso. Por lo tanto, el losartán bloquea selectivamente los receptores AT1, al igual que su metabolito farmacológicamente activo, el cual es el ácido carbosílico. Bloquean todas las acciones relevantes desde el punto de vista fisiológico de la anquiotensina 2. El losartán reduce las resistencias vasculares sin producir cambios significativos de la frecuencia cardíaca. Ahora les voy a comentar cuáles son las indicaciones para poder hacer uso de este medicamento. Está indicado en hipertensión arterial esencialmente leve a moderada, como monodroga o en combinación con diuréticos. En insuficiencia cardíaca, reduciendo el riesgo de mortalidad y morbilidad cardiovascular en estos pacientes. En pacientes con hipertensión o con hipertrofia ventricular izquierda. También está indicado para la protección renal en pacientes con diabetes tipo 2 y con proteinuria. ¿Cuáles son las reacciones adversas de este medicamento? Se encuentran, entre ellas se encuentran los mareos, el vértico, la hipotensión, las alteraciones renales, el fallo renal, la astenia, la fatiga, la hiperpotasemia, el aumento de la órea sanguínea, de la creatinina y el potasio acérico. También produce hipoglucemia. Bueno, les voy a seguir hablando acerca de los cuidados. Entonces, en cuanto a los cuidados de enfermería, debemos monitorizar la frecuencia cardíaca, tomar la presión arterial antes y después de administrar este medicamento. Si el paciente es diabético, debemos tomar la glucometría. Valorar somnolencia, cansancio, debilidad, bradicardia o disnea, si lo presenta el paciente. Iniciar con dosis bajas en cuanto a la medicación y valorar los signos de angioedema. Bueno, continuamos con el isordil o el dinitrato isosorbide. Las tabletas de liberación inmediata de isosorbida se utilizan para manejar la angina, dolor de pecho en personas que padecen la enfermedad en las arterias coronarias. O sea, estrechez de los vasos sanguíneos que suministran sangre al corazón. ¿Cuál es el mecanismo de acción de este? Este relaja la fibra muscular lisa, que se traduce por intensa vasodilatación venosa central y en menor grado a la periférica. Por lo tanto, se da una reducción de la poscarga y puede evacuar mejor la sangre. Indicaciones. Tratamiento sostenido de la cardiopatía isquémica, profilaxis de la crisis de angina de pecho. Tratamiento de los estados posinfarto del miocardio y en combinación con glucósidos cardíacos o diuréticos para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica. ¿Cuál es su reacción adversa? Al inicio del tratamiento, los pacientes pueden presentar cefalea y ocasionalmente un descenso de la presión arterial con taquicardia y mareos. Los principales cuidados de enfermería son mantener la presión arterial monitorizada, ya que este medicamento puede causar una hipotensión severa. Y educar al paciente y la familia sobre la importancia de la adherencia al tratamiento y los posibles signos de alarma por los cuales debe consultar. Bueno, continuamos con el meropenem. ¿Qué es el meropenem? Es un antibiótico de alto espectro, perteneciente al grupo de los beta-lactomasas. Sirve para tratar gran variedad de infecciones, entre ellas la neumonía y la meningitis. Su mecanismo de acción es bactericida, es decir, inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana en bacterias gran positivas y gran negativas, ligándose a proteínas de unión a la penicilina. Las indicaciones. Este antibiótico de tercera elección en infecciones severas a microorganismos multiresistentes. Cuando el tratamiento con otros antibióticos no ha resultado satisfactorio, el tratamiento en adultos y niños mayores de 3 meses. De las siguientes infecciones causadas por una o varias bacterias sensibles al meropenem, como la neumonía, neumonía nosocomial, infecciones intraabdominales, meningitis, septicemia, tratamiento empírico inicial en pacientes o adultos con nefropatía febril, ya sea en monoterapia o combinada con otro antimicrobiano según sospecha etiológica. ¿Qué reacciones adversas puede tener este? Las principales son rash, prurito, urticaria. Raramente se han observado reacciones cutáneas graves tales como eritema multiforme, síndrome de Steve Johnson y necrólisis epidérmica tóxica. Los principales cuidados de enfermería son evaluar lecciones cutáneas y anafilaxia y monitorizar signos vitales por si presenta cambio de la temperatura corporal, ya que puede causar escalofrío o más fiebre. La insulina NPH o protamina neutra de Halgedon es una insulina humana de acción intermedia que se usa para cubrir el azúcar en sangre entre las comidas y para satisfacer su requerimiento de insulina durante la noche. Se agrega una proteína de pescado, la protamina, a la insulina humana normal para retrasar su absorción. ¿Cuál es su mecanismo de acción? El efecto hipoglicemiante de la insulina. Se produce cuando se une a los receptores de insulina en células musculares y adiposas, facilitando la absorción de la glucosa e inhibiendo simultáneamente la producción hepática de glucosa. Es una insulina humana con inicio gradual de la acción y larga duración. La acción se inicia a la hora y media. El efecto máximo se presenta entre las 4 y 12 horas siguientes a la administración, con una duración de acción aproximada de 24 horas. Indicaciones. Se utiliza en tratamiento para pacientes con diabetes mellitus. Reacciones adversas. Hipoglicemia, hiperglucemia y cetoacidosis diabética en pacientes tipo 1. Cambio en dieta habitual y actividad física, así como cambios en concentración, tipo, marca, origen, método de fabricación. Puede precisar ajuste de dosis. Principales cuidados de enfermería. Tomar glucometría cada 6 horas para detectar una hipo o hiperglucemia a tiempo. Y observar la adherencia del paciente al tratamiento y educarlo sobre el cambio de estilo de vida y posibles signos de alarma. Listo. Para finalizar la explicación de estos 15 medicamentos, espero que hayan aprendido mucho de estos el día de hoy. Muchísimas gracias por la atención prestada. Gracias.